La invitación, la original, la posta, posta, posta. Con esta boda fuimos contándote el minuto a minuto de todo lo que nos íbamos enterando de esta boda de tres días, porque es una celebración en el sur. Hay gente bien, porque la gente viene y viste que gasta a mansalva, no es que se queda corta sin correr de fiesta, ¿entendés? En este caso me parece que tiene otro sentido también, porque tomaste un avión para ir hasta la boda, tres días y está bien. Es como era de herederado. Claro, era el Dacotipomo. Y era otra época. No es un favor, es otro dólar. Bueno, el dólar te va a traer distinto. Al chico no le va a preocupar el dólar. Qué divino. No, pero yo creo que también tiene que ver con eso, con que ya te tomaste un avión y hiciste un esfuerzo, reservaste los días, son tres días para disfrutar. Y tenemos la invitación, porque no estamos invitados, pero... Todavía, no sabemos, yo tengo fe. ¿Tienen fe? Sí, esperanza, no, es verdad. Sí, sí, bueno. Ocho de diciembre, tenés que... Por las dudas, tengamos los días libres algunos, chicos, para poder ir. El que no va a Luján, te digo, por las dudas, no se agende. Porque para lo que es cobertura mediática va a ser imposible, ya lo habíamos adelantado acá, que iban a hacer todo para que no se pueda acceder ni con cámara, ni con cobertura en la puerta, ni mucho menos. Además, la verdad que casi que no tiene canjes, hay alguna cosita con proveedores que Nicole quiere mucho. Eso es lo que nos preguntábamos, si va a haber banner, foto en el banner. No, eso es cero. Sí, hay algunas personas con las que Nicole trabaja mucho que quiere que estén de determinadas cosas, de decoración... Ay, con ese verso... Ay, yo quiero que te quiero tanto, te quiero tanto empanada a dos antoños. No, 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 no. Tiene determinadas marcas que quiere también que en algunos momentos la vista... Pero ya que me quedó una confusión, Maite, perdón que te pregunte, que tiene que ver con el vestido. Ella no vio de Europa a comprar ese vestido. No, pero no vio, pero no eligió nada. Claro, allá no eligió nada, pero la tela, se acuerdan que habíamos contado que sí, una parte fue confeccionada en España. ¿Quién era el diseñador? Sí, lo nombramos y todo acá. ¿Rosana me contó? Yo conté. No, no, no. Ella no era los novia. ¿De pronovia no era? No, no, de pronovia no. El diseñador de... ¿Cómo se llama el de acá? Y me dijo que no había comprado nada. Laurencio. Hablé con Laurencio y Laurencio me contó. Es muy groso. Una parte de la tela la trajeron de España. Y que... Como Polino. Sí. Vamos a ver la tarjeta, ¿te parece? Mientras vos buscas la información, vemos la tarjeta en exclusiva de la boda del año. Ay, yo te siento, dice. Me encanta. Yo te siento. Linda. linda y manu tiene la musiquita concha huica esta no 7 8 y 9 san martín de los andes re linda la tarjeta original si la vara muy alta y bueno se confirma todos los datos niña pastor y niña pastor y en san martín en los andes que ellos se habían ido a ver distintos lugares y habían estado allá unos días bueno regresaron y por qué ahora han elegido esta canción muy flamenca a ver qué dice la letra la letra escuchar a ver más información del casamiento por un lado que no sé yo fui a buscar lo de laurencio que me había contado del vestido sí la tela se hizo en españa y tuvo te acordás que yo te pregunté si la palabra se decía así tres meses de chura así que trajeron esa tela de españa está abordada a mano alta costura tres meses diseñado lo que ella quería y a mano específicamente esto que estás diciendo off-white es el color que quiere llevar en españa viendo tanta gente hay unas bordadoras que no saben lo que son sí me contaron eso que fue en españa a medida y a mano quizá por el material porque la verdad que lo que está pasando que hay materiales que no se encuentran hay cosas que no hay mucho problema en la aduana claro botones no me acuerdo que otros botones y después en cuanto a la fiesta off-white dijimos sí off-white el color un solo cambio no tres vestidos va a tener ella porque como son además tres días las damas de honor que el otro día teníamos el color porque me había contado laurencio que iban a ser cada una al modelo que quisiera pero mismo color y ahí no se está sumando tauro desde su desde el lecho de muerte el color es aqua me encanta el tipo un tifany tifany tipo verde tifany clarito así como el tifany tiene un poquito de agua y que quede más clarito me encanta ese color el verde tifany no depende depende el color no no depende si ese color que usan las marinas en las películas es un color que va a dar bien con el entorno que va a pegar con la montaña con el sauce con el eucaliptus imagínate cómo va a dar con el lago y la tarjeta tiene ese color sí sí es verdad y tenés el 7 un té tipo un té inglés claro el 8 si fiesta más ya tarde noche y el 9 al mar porque el teza es cual es la excusa que en el te puedes poner espumante en el te pones masita dulce y pones algo salado que entendés y después también este citó te citó por después una copita una copita de algo ya empiezan a empinar de temprano pero disimulada no es que entras tipo guaraní entonces una copita de un espumante divertido eso de las días de cosas del té la fiesta de almohada me gusta esa frase seguido como se merece nicole ser feliz y él también porque me gusta que nicole organiza esto que esté en un momento cuánto te sale todo esto para ellos es un buen millonario de los useras son millones aparte con 250 personas millonario agarra la plata buena vida y en la vida y este bien habido de una vida y le mandamos un beso a nicole la verdad que la queremos y decíamos como dicen pasó por todo cual por todo en la vida a formar una familia y empezó a trabajar desde muy chica cuando tenía que haber estado jugando así que